La criatura que encontré en los calcinados restos de los jardines se asemejaba a un oscuro. Penetró en mi mente y consiguió sacar lo más profundo de mi ser. Pero era solo una cría. Y estoy seguro de que me reconoció. Y se asustó. Perdí la conciencia durante un momento. Lo suficiente para que me atraparan. ¡Mujer comandante! Estos prisioneros han sido capturados en los jardines botánicos. Parece que estaban buscando algo. Estos dos son rojos y se niegan a hablar. El tercero parece un comando de la orden. Junto a ellos capturamos a un mutante del tamaño de un niño. También ha sido entregado al imperio. Ya lo arreglaré después. Y a este. Sospechoso de mutación. No, no. Soy normal. Dos brazos, dos piernas, diez dedos. Ven, lo entienden. Soy ciudadano de Hansa. ¡Cállate! Esto no es Hansa. Aquí no eres más que un sospechoso de distribución de genes corrompidos. Y este es tu juicio. Si las proporciones de tu cráneo son las correctas, podrás irte. Si no, eres una abominación. Pura ciencia. ¡Esto es intolerable! ¡Te he dicho que te estés quieto! ¿Y bien? Veamos. 318 milímetros por 302. Consultemos la tabla. ¡Enhorabuena! ¡Eres un mutante! ¡No! ¡No! ¡A la rampa de la basura! Una pregunta fácil. ¿Cuál era tu misión en los jardines? ¡Que te den! ¡Fascista! Voy a contar hasta tres. Uno... ¡Viva la línea roja! ¡Larga vida al camarada Moxveen! Tres... ¡Por favor! ¡Por favor! Yo... hablaré. Hablaré. Pero lejos de los otros, ¿de acuerdo? ¡Me matarán si me oyen! Lleváoslo a la segunda unidad. Por norma, el imperio no se inmiscuye en los asuntos de la orden. Pero aquí están usted, los rojos y el monstruo. Todos en la misma red. No me gusta. Hable o recibirá un palazo en el cerebro. ¡A por el oficial! ¡Eh! ¡Tú no! ¡Eh! ¡Ten! ¡Coge el cuchillo! ¡Quédatelo! Así que... ¿Eres de la orden? Yo soy de la línea roja. Nuestros superiores no se llevan muy bien, ¿verdad? ¡Que les jodan! ¡Que les jodan a todos los curritos! ¡Nos tenemos que ayudar, ¿no? ¡Dabai! Ya veo... Octitismo 3. ¿Una cerradura por control remoto? Lo que está claro es que la única forma de salir de aquí con vida es... colaborando. Vale. Entonces, ¿qué fue lo que dijeron sobre la rampa de la basura? Venga, salgamos pitando de aquí. Y luego, cada uno por su lado. ¿Eh? ¡Mierda! ¡Mierda! Vamos. ¿Ves las tuberías? Ese es su plan de contingencia. En caso de motín o fuga, no tienen más que abrir la válvula para convertir esto en una enorme cámara de gas. Suki. Han aprendido bien de sus predecesores. Saltremos en cuanto el ascensor se vaya. ¡Adelante! ¡Madre de Dios! Había oído rumores sobre un campo de concentración. Pero verlo con mis propios ojos es... ¡Viaja, muja! Hay un túnel al otro lado. Yo iré delante. Tú sígueme. Ni un ruido nos gasearán a todos. ¡Adelante! Aléjate de la luz y usa las sombras. Son tus mejores amigas. Vale. Bueno, parece que lo has pillado. Veamos, veamos... Una rejilla. Una rejilla. ¡Qué bajón! No ha cedido ni un pelo. Pues nada, por aquí no hay salida. Eso seguro. Entonces, ¿por dónde vamos ahora? Y si... Eh, eh, súbeme hasta ahí, anda. ¡Venga, sube! ¡Shh! ¡Toc, toc! Escucha, finge que eres un puto ratoncito. Al suelo y nada de movimientos bruscos. Ahora avancemos con cuidado. Vayamos con cuidado. Solo valen para hacer daño. Así que salvaremos tiras inocentes disparándote. ¡No, no le vamos a disparar! Gracias, pero oficial, gracias. El emperador dice que... ¡Tira! ...es demasiado bueno para los ufantes. Se me dijo en la hora. ¡Qué adoración! ¡Ja, ja, ja! Sígueme. No estoy de acuerdo con el emperador. El emperador es infalible. Por supuesto. Pero los ahogados acercan los incestidos. Nos toca... Vale. Tú a por el de la derecha. Yo me ocupo del otro. Distraeré al mío. Tú aprovecha para derribar al tuyo. ¿Verdad? A ello, pero no te apresures, ¿vale? ¡A por ellos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te parece? ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Tienes suerte. Tenía que pudieras echelear. ¡Eh! ¿Me escuchas? Mira, hay una palanca. Quita el seguro de la escalera. Mi vida no tiene valor. Moriré y no importará en absoluto. Si tiras de ella, la escalera desciende. Saca tantos como puedas. Aquí estamos, acabados. Estoy harto de vosotros. Ojalá... Abre las celdas, ¿vale? Los controles están ahí arriba. En el puerto de guardia, por favor. Muy bien, desenrosca la bobilla. Un momento. ¿Has oído eso, Jay? Nada. No será nada. Nuestra reserva genética, monstruo. Toma. Vamos. No, basta. No, basta. Mírate, monstruo. No se te distingue la cabeza del futuro. ¿Me atreves a tirar? Sí. Vete por ese lado. Quizás por allí puedas trepar. Nos vemos arriba. ¡Eh! ¡Espartano! Mucha mierda. Sí, ya. Vamos al despertar. Eh, tío. Abre los cerrojos. Hay un panel en el cuarto de guardia. ¡En el cuarto de guardia! Tú tranquilo. Esta celda será para ellos dentro de poco. ¿Cómo que vas a solucionarlo? Estás mal de la cabeza. No lo sé. Lo miré y... No sé cómo. Le daría a mi hijo. Y ese comerciante de Hansa. Insistía en que le vendiese la criatura. Dijo que sería un desperdicio matarla. Que pagaría mucho. Así que yo solo... Enséñame las balas. Claro, mira. No me importa compartir. Es mucho para mí. Pero no se lo digas al suboficial. Conseguí doscientas balas. Me quedo con la mitad. Vaya, vaya. ¿Qué hacéis deambulando por aquí? Pues es que hemos acabado el turno. Pues aquí no se os ha perdido nada. Venga, al barracón. Sí, Gersuboficial. ¡Venga! Muy bien. Muy bien. ¿Qué hacéis de� negociar? Ah! ¿Qué hacéis de negociar con el car게 de una miradita? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si no dejas de empujar, te rompo los brazos Vas bien, pero ten cuidado Si te ven, nos gasean a todos No parece que no está fracturada o rota ¡Liberadnos! ¡Liberadnos! Hay un panel de control ahí arriba Podéis abrir todas las celdas Hemos salido del bloque Y esto no es más que al principio ¡Eh! ¡Toma! Me gusta tu reloj Ese indicador azul pequeñito Se enciende cuando estás visible, ¿no? A ver, está claro que nos encontraremos más guardias Pero como aquí no podrán usar el gas Nosotros sí que podremos darlo todo Ah, ojalá tuviera una granada Da igual, pero también nos vamos a ir ¡Adelante, fíjate! A ver... Coño Creo que ya lo quedan juntos. Bien, he hecho un ojo por el otro lado. Debería haber otro interruptor como este. Pero yo digo, somos nosotros quienes decimos la humanidad. ¡Oh, perfecto! Se mueve. En cuanto se abra, la escuza entra. Yo iré de paz. Solo el imperio es lo bastante fuerte, lo bastante arrogado, lo bastante puro para expulsar a los grandes y a los indefiables que nos asergan. Somos los únicos que de forma sistemática... ¡Déjate de mirar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelante, cuídate! Mi oída de la prisión de los fascistas podría catalogarse como el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y su nombre es Pavel. Dirigía un equipo de reconocimiento rojo que fue eliminado por los fascistas. Nunca me han gustado los comunistas, pero Pavel actuó como un verdadero héroe. ¡Suscríbete!